El periódico El Caribe Antonio Solano de la Rosa de 74 años quien ultimó a su primo Carlos Julio Solano cumplirá la medida de coerción en la victoria Sobrino Sí, quien ultimó a su sobrino Muchas gracias Ahora alega que mató a su pariente en defensa propia Bueno El reto de Danilo es gobernar en el 2013 sin la tutela del FMI Las fuentes internas del presupuesto están destinadas a compromisos sociales También deberá enfrentar el impacto de la reforma Trabajo del Caribe sobre lo que es el próximo año y las restricciones económicas que tendrá el gobierno para utilizar las partidas Chávez delega algunas funciones en Maduro El vicepresidente manejará los asuntos económicos Chávez firmó la orden o el decreto, mejor dicho un día antes de su partida a Cuba y fue ayer cuando fue incluida en la Gaceta Oficial y hecha pública hecho público el decreto Se evidencia ahí la preparación a priori que tenía Chávez ya antes de enfrentarse a una nueva operación su cuarta en 17 meses por el cáncer Niños denuncian abusos en un reformatorio Alegan que recibieron golpes en el centro en Valverde Fernández quienes me felicitan son mis amigos En la foto de portadas aparece Euclides Gutiérrez Félix dándole un fuerte un efusivo abrazo al doctor Leónel Fernández Y finalmente no variará el horario de bebidas para fin de año El Ministerio de Interior aboga por más control El COE reporta 24 muertos y 257 afectados en el azueto navideño Y como el Ministerio de Interior y Policía aboga por más control y el control no es precisamente horario de venta de bebida alcohólica Contrará estas y otras notas en el periódico El Caribe del día de hoy que también trae de forma gratuita el periódico El País en su versión impresa Pasemos a ver que nos comparte el diario Libre El matutino gratuito de la capital presenta hoy importantes notas en su portada Entre otras dice el diario Libre que fallece la viuda del ex juez Julio Ibarra Ríos Envían a la cárcel a Karim Abú Nava La Policía Nacional distingue tres policías que rescataron mujer De acuerdo a Diario Libre la nómina estatal tiene 531.532 empleados y 95.000 pensionados La erogación mensual para pagar el personal es de 9.681.3 millones de pesos son cifras aportadas por la Contraloría General de la República a noviembre de este año y del gobierno central las instituciones descentralizadas tenían esa cifra de esa cantidad de empleados El diario Libre dice que Peaje de la Vega está listo para entrar en operación parece como si ellos tuvieran negocio con eso toda la semana anuncian la entrada en operación del peaje tienen una obsesión con esa vaina Sobeida P la sensibilidad de juez para lograr libertad Sobeida fue Elix Morel quien fuera compañera sentimental del capo boricua por eso no es que ella está presa por el narcotráfico que está presa vamos a hablar claro no es que fuera compañera del otro delincuente acudió ayer ante el juez de ejecución de la pena quien pidió la dejar en libertad porque cumplió la mitad de la condena hoy no hay un acuerdo que dice que con 5 años porque la mitad de la pena si el acuerdo establece 5 años que iba a cubrir su su penalidad si si bueno la basura se acumula en barrio de Santiago el cúmulo de basura se ha incrementado en los últimos días en diversos sectores de esta ciudad donde los camiones recolectores del ayuntamiento tardan hasta una semana para pasar a retirarla tormenta de nieve afecta a Estados Unidos Carbon Dale una tormenta invernal azotó ayer el sur de Illinois Luisiana Nueva York y otros estados y obligó a sus residentes a limpiar las calles llenas de nieve baña afuera la foto de portada un par de ciudadanos limpiando y equipo de la ciudad también trabajando despejando las vías cantidad de accidentados en navidad bajó este año dice diario libre que según el último reporte del COE la cantidad de afectados ya sea por accidentes o intoxicaciones durante el recién terminado feriado de navidad alcanzó a 281 personas un 48% menos en relación con igual periodo del año pasado cuando los afectados sumaron 587 es parte de lo que nos trae en el día de hoy el diario libre veamos veamos que nos trae ahora el periódico el listín diario el centenario de la república dominicana nos entrega las siguientes notas en su portada del día de hoy dice el listín diario que Danilo dice que el 4% es la mejor inversión que pudo haber hecho el país ahí aparece esa foto de portada luego que fuera aprobada el presupuesto 2013 incluyendo la partida correspondiente por ley a la educación Nueva York bajo amenaza de una nueva tormenta fotografía de los vehículos en el como ellos lo conocen el highway o expressway en la carretera Merritt en Norwalk Connecticut en los Estados Unidos se congestionó el tránsito precisamente por la caída de nieve desde tempranas horas de la tarde en el día de ayer reportan 24 muertos en feriado de navidad ocurrieron 201 accidentes y 281 personas resultaron afectadas Chávez delega más poderes a vicepresidente Nicolás Maduro también es nota de portada del listín diario en su resumen noticioso del 2012 dice el listín diario que el sur fue castigado por las catástrofes está haciendo un recuento de todo lo que sucedió en el sur incluyendo la situación en que se ha visto envuelta en las comunidades aledañas al lago Enriquillo conflicto retrasa recuperar Cayo Levantado ahí hay un problema grande familiares de un supuesto dueño eso fue uno de los tollos más de Hipólito Mejía bueno Leonel llegó a los 59 años y dice que se los encuentra a pocos un hombre joven 59 años los 59 años son los nuevos 40 encontrará estas y otras notas en el periódico el listín diario del día de hoy pasemos a ver que nos comparte el matutino tabloide el nuevo diario el matutino de la avenida Francia del sector Don Bosco de la capital comparte hoy importantes notas en su edición digital dice el nuevo diario dice será la inversión más importante del estado Medina el presidente afirma que 4% también alcanzará la educación técnica al menos 24 muertos durante la celebración de la navidad en República Dominicana Carrasco dice gobierno subsidia metro entre un 45 y un 55% el metro de la capital ese es el problema con los fondos de todo el país una cuestión que es totalmente inviable y mira donde está ay Leonel carajo incumple promesa de mantener estable el servicio energético oye dos velas representan lo que tuvimos nosotros que prender en prácticamente todos los rincones del país Miguel Vargas Maldonado hablará sobre rechazo de Hipólito Mejía acuerdo preelectoral cuando concluya el proceso disciplinario cuando le clavemos el cuchillo que vamos a hablar Hipólito Obama interrumpirá vacaciones y volverá a Washington en busca de pacto fiscal el cardenal cree que Danilo Medina quiere atender necesidades de la gente la cooperativa nacional de maestros dispone 10 millones de pesos para plan nacional de alfabetización no será de sus miembros aviación civil aprueba 416 vuelos charter y 733 vuelos regulares de pasajeros Dios quiera esperan aprobación de reglamentos para construcción de viviendas económicas y actividades se han visto reducidas en el palacio por la navidad son algunas de las notas que comparten el día de hoy el nuevo diario ahora pasemos al periódico el día de circulación gratuita basado en la ciudad capital nos dice el día en su portada del día de hoy que la serie inicia hoy si el round robin empieza en su serie las águilas ibaeñas los leones las estrellas y los toros así que el round robin hoy hay pelota y todos estamos bien atentos a las incidencias yo voy al águila yo voy al águila asegura que esta inversión será la más importante del estado en el 2013 danilo garantiza buen uso del 4% que bueno ojalá ojalá que sea utilizado de la manera más eficiente y no botemos ese dinero es importante hacer el aporte y la supervisión de como se van a utilizar esas partidas CDEEE concluye pago avances está hablando de los generadores pero es que no entiendo los generadores se quejan que no hay pago y por eso no hay la producción de energía eléctrica y ahora dice que concluye pago avances cuando no habían ni siquiera iniciado según las generadoras hace unos días yo no entiendo prisión contra Abunabá el empresario Karima Abunabá fue enviado a la cárcel acusado de amenazar de muerte a una pareja de esposos por correo electrónico ese señor es una fichita pero lo interesante de todo esto es que él tenía tres impedimentos de salida en contra suya y él salió varias veces del país está acusado también por una declaración jurada de un supuesto alegadamente asistente de entrar armas de fuego a través de la sala de salón de embajadores del aeropuerto internacional de las américas es una fichita el señor pero hay que recordar que ese señor tenía en un hangar de San Isidro para guardar vehículos de lujo y se iba a hacer pirueta a la misma base con los aviones a control y ahora con los vehículos automóviles carísimos y que tenía escorta militar cuando hay todo ese nivel eso le quiero yo preguntar y esa escorta militar quien cuando hay ese nivel había un vínculo con una hija del presidente anterior no usted me es que no yo sé lo del vínculo pero usted me está queriendo decir que por el vínculo se le dio escorta militar a este señor por el poder el poderío económico que otra cosa pero esos militares no deberían estar haciendo otra cosa evidentemente que si lo pagas tu lo pago yo lo paga el pueblo si pero esa es un paja para la garza eso lo tapa la corbata bueno así es y finalmente en fotografía de portada tenemos a Sobeida que está en busca de su libertad condicional dice que el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal José Ignacio Medrano Félix Félix perdón reenvió para el 4 de enero el conocimiento del pedido de Sobeida Félix Morel para que se le conceda la libertad condicional alegando que ha cumplido con un acuerdo en la mayoría de la condena de 5 años casi nada ella salió bien librada y se está quejando bien encontrará estas y otras notas en el periódico el día del día de hoy vamos a compartir ahora nos vamos al vecino Haití vamos a compartir el diario Le Matin la mañana de Haití no trae hoy muchas informaciones pero compartamos las que podemos disfrutar que futuro dice se firmó un acuerdo el lunes 24 de diciembre entre representantes del poder ejecutivo y el parlamento en torno a la institución parlamentaria para organizar las elecciones parciales y locales que se llevarán a cabo en el país en el próximo año 2013 se va a Sudáfrica dice Nelson Mandela dado de alta del hospital el expresidente sudafricano sufriendo de una infección en los pulmones el héroe de la lucha contra el apartheid Nelson Mandela se le permitió abandonar el hospital el miércoles o sea el día de ayer más de dos semanas después de haber sido admitido por la infección en el pecho Le Matin toma como nota de portada el regreso de nuevo el león viejo en la división 1 el Racing Club de Haití está de vuelta en la primera división a pesar de su derrota 0-1 contra el San Luis de la Asociación Norte da cuenta también la mañana de la celebración de la séptima edición del Festival de Jazz de Puerto Príncipe que será desde el 19 al 26 de enero este año venidero 2013 dice que durante esa fecha será la séptima edición del Festival de Jazz de Puerto Príncipe a pesar de los recortes presupuestarios anunciados por los Ministerios de Turismo y de Cultura entre otras son estas notas compartidas por el periódico Le Matin la mañana de Haití ahora pasemos al periódico el diario de la prensa de la ciudad de Nueva York periódico de habla hispana de la zona de Nueva York New Jersey y Connecticut nos entrega las siguientes notas en su portada del día de hoy nos dice el diario de la prensa que soy Jolie no Joseph transgénero latino latina perdón demanda a una agencia federal donde alega fue por ayuda pero salió humillada bueno también en nota de portada y voy a hacer un acercamiento para que se pueda leer aumentan víctimas fatales por temporal interesante que no le dieron más cobertura al temporal invernal que está afectando desde el centro norteamericano en el norte a toda la región este el noreste de los Estados Unidos muchas personas afectadas por Sandy aún están en situaciones precarias y este temporal le está afectando bastante por esas deficiencias que aún tienen el gobernador de la ciudad de Nueva York perdón del estado de Nueva York Andrew Cuomo en el día de ayer declaró estado de emergencia para poder activar todos los servicios de emergencia y de rescate además de liberar los fondos estatales y federales de ser necesarios para responder a cualquier eventualidad debido a este temporal también en fotos de portadas nos dice el periódico el diario de la prensa que el legado habla sobre el legado de Clemente pelotero borico a Roberto Clemente que es una leyenda del béisbol no solamente en su país sino también en las grandes ligas encontrará estas y otras notas en el periódico diario de la prensa de la ciudad de Nueva York nos vamos a la Florida donde compartimos el nuevo Herald el periódico el nuevo Herald en español dice entre otras notas que Florida lidera las condenas a pena de muerte en Estados Unidos en el año 2012 Florida lideró en 2012 las condenas a pena de muerte en Estados Unidos un país donde en conjunto descendieron hasta su segundo nivel más bajo desde que en 1976 se restituyó este castigo según un informe del Centro de Información sobre la pena de muerte ejecutaron a ex policía de Sweetwater Manuel Pardo por asesinar a nueve personas y está dependiente de juicio contra acusados de un asesinato ocurrido hace 12 años mapa de vecinos con permiso de armas en Estados Unidos levanta polémica en internet tormenta causa al menos seis muertes Miami retiene el primer puesto mundial en el mercado de cruceros Chávez delega funciones administrativas en vicepresidente Maduro hay una nota bueno Bush padre dice el nuevo general que está en cuidados intensivos y está pidiendo el nuevo general que no se pierdan las predicciones de Walter ahora Shanti Ananda Piqueto Shanti Ananda se llama él ahora ay Dios no te voy a no Shanti Ananda pregúntame a Dyson Louis como es la cosa son algunas de las notas que comparte el nuevo general el día de hoy pasemos finalmente al periódico el Washington Post de la ciudad de Washington donde es el distrito de Columbia porque son distritos realmente la capital norteamericana que nos entrega las siguientes notas esa fotografía de portada que se ve al centro es una mujer en el centro norteamericano en Frederick caminando entre la nieve debido al temporal del cual hablábamos que ha afectado centro y noreste de los Estados Unidos causando muertes incluso en zonas tan al sur como Alabama ha nevado y ha nevado bastante y hubo tornados también en esa localidad desde antes de ayer y ha afectado a bastantes comunidades escuelas han sido totalmente destruidas realmente una triste historia en plena navidad para estas familias que han sido afectadas también es nota de portada que Barack Obama regresó de sus vacaciones en Hawái la cortó la duración de las mismas porque regresó a la Casa Blanca para trabajar con los senadores y tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a lo que es el déficit fiscal no hay acuerdo todavía y el plazo se vence el 31 de este mes sino dice como le llaman todos los analistas económicos norteamericanos se van por el precipicio fiscal está jodona la cosa el bipartidismo ya no está fácil también otra nota importante de portada que nos entrega el Washington Post en el día de hoy es que un grupo de seguridad secreto de la agencia central de inteligencia la CIA por sus siglas en inglés acaba de mejer de las sombras y dice miren como están saliendo las informaciones habla sobre los ataques de de Benghazi en Libia dos de las personas que fueron asesinadas en ese ataque terrorista del 11 de septiembre de este año eran miembros del equipo de respuesta global de la agencia central de inteligencia un equipo de seguridad especializada que son en casi en su totalidad ex miembros de las fuerzas especiales de la armada norteamericana que está trabajando ahora para la agencia central de inteligencia miren como salen las historias encontrará estas y otras notas en el Washington Post del día de hoy